ya estos contenidos absolutamente increíbles en lo que respecta a ciberseguridad, porque ha ocurrido que efectivamente nos ha sorprendido ese ciberataque al ayuntamiento de Benalmádena. Aparentemente no se sabe todavía, está en proceso de investigación este grave ciberataque. ¿Has podido saber algo de esto, David? Bueno, pues este ciberataque, bueno, por desgracia tenemos que hablar de otro ciberataque a otro ayuntamiento aquí en España ha ocurrido esta noche, en la madrugada del miércoles, y bueno, se han restringido diferentes accesos a la página web del ayuntamiento actualmente, o sea, pone temporalmente fuera de servicios, o sea, aceles a la web pone temporalmente fuera de servicios. Este es el aviso que pone, ¿verdad? Sí, si tú buscas en Google Ayuntamiento Benalmádena, es el resultado que te da, aceles a la página y está totalmente caída. ¿Qué servicios han visto afectados? Pues la cita previa y la emisión de certificados, ¿vale? Esto está totalmente inoperativo. Sin embargo, la sede electrónica, la que sí ha podido acceder yo esta mañana con mi certificado digital, está totalmente operativa y también las redes sociales... Has podido entonces acceder, ¿no? Sí, yo he podido con mi certificado acceder y bueno, las redes sociales X, Instagram, Facebook, Telegram, todos los canales de comunicación los tienen operativos también y actualmente están realizando una auditoría técnica, un análisis forense para evaluar y mitigar cualquier daño que ha tenido. Ten en cuenta que es un ayuntamiento muy pequeñito, pero cuenta con más de 500 terminales informáticos. Sí, sí, porque sabemos que en la Costa del Sol, Benalmádena, junto a lo que tiene que ver con toda esa parte de la Costa del Sol, Marbella y demás, Torremolinos y demás, hay dos millones de personas viviendo fijo, ¿no? De hecho, incluso fue en Girola, que es vecina de Benalmádena, es uno de los municipios más densamente poblados de España. Así que, lógicamente, hay muchísima gente para darle esos servicios y ciertamente, David, gracias por actualizarnos en esta información, porque la primera información que teníamos era que realmente estaban caídos esos servicios y afortunadamente se han restablecido conforme lo comentamos. Pero fíjate también, David, quería comentarte estos ciberataques que hemos sufrido durante el mes de mayo, las consecuencias que está teniendo, ¿no? Porque ya estamos viendo esos primeros intentos de estafa a través de phishing, esas comunicaciones que a través de SMS están recibiendo sus usuarios por esos datos que se han filtrado a través de ese hackeo masivo que han sufrido el Banco de Santander, Ticketmaster, Iberdrola, inclusive hasta Real Madrid también, que se han filtrado muchísimos datos, ¿no? Y ya estamos comprobando, lamentablemente, estas consecuencias, ¿no? ¿Tú has podido saber algo también de esto? Bueno, entonces los ciberataques al final acaban pues obteniendo una base de datos cuando consiguen acceder. Esto luego se vende en la conocida Deep Web y el problema es luego lo que tú dices, o sea, son los ataques de phishing que nos llegan, nos intentan engatusar y ahí es realmente el problema, porque ya tienen esa base de datos, la más importante que tienen ahora mismo para mí es la DGT, porque tienen matrícula y un montón de datos nuestros y se van a producir posteriormente pues un montón de ataques dirigidos, que no vamos a diferenciar si son malignos o no, porque van a venir todos nuestros datos en el cuerpo del correo. Claro, este es el problema, porque como son estafas absolutamente personalizadas, es decir, es perfectamente identificable la víctima en el sentido de que no tiene ninguna señal por la cual pueda prever que ese realmente es un ataque malicioso, aparente absolutamente, completamente real. La información que le trasladan viene con su DNI, viene incluso muchas veces con su dirección, con su domicilio, y son filtraciones que me han hecho muchas gracias porque la web he visto que cuando enero filtrea en junio está fea, o sea, que se filtra en enero por lo general y ya en junio nos vienen esos ataques personalizados, como digo, con nuestros datos personales y absolutamente, digamos, tuneados y sintonizados, ¿no? En el caso que comentas, que has dicho una frase que me ha gustado mucho, que he leído en tu página web, también cabe destacar que los servicios de Carrefour, los servicios financieros de Carrefour, ya no solo la DGT, este ataque fue producido en enero y, bueno, comprometió los datos privados de un montón de clientes. Datos fueron expuestos como nombre, número de DNI, la tarjeta de fidelización, como la de los puntos del Carrefour, pues son datos que tienen los ciberdelincuentes. En principio no tienen acceso a las credenciales financieras, ni de acceso a la zona de clientes, pero ya se ha observado una campaña de phishing porque hay un usuario que ha compartido en Twitter, uno de los correos que ya le ha llegado de este ataque, ¿no? Y van a utilizar un montón de correos electrónicos manipulados que van a ser de Carrefour Pass. Carrefour Pass. Y hay que estar atentos porque aquí, ¿qué van a solicitar o qué nos van a ofrecer? Pues urgencia, como siempre pasa en los... Para dar tiempo a pensar, ¿no? Sí, urgencia. Y luego, en esta noticia en concreto, lo que quieren es que regalarnos una máquina en Expreso. Ya, claro. Tenemos una semana para pinchar en el enlace. Y con esto, ¿qué quiero decir? Pues, a ver, yo doy una serie de consejos siempre para no caer en el phishing. Sí. Pues no pinchar en ningún enlace. Claro. Mantener los equipos actualizados, siempre actualizados, navegadores actualizados, con su antivirus. También tenemos que tener nuestra app, si tenemos la app del Carrefour, la app del Banco Santander, la de la DGT, que yo me la he puesto hace poco y me la he actualizado, he puesto ahí mi carnet de conducir, pues hay que actualizarla también. Y si podemos cambiar las contraseñas de estas plataformas, pues sería genial. Y por último, un consejo para las personas mayores. Si tenemos personas mayores a nuestro alrededor, yo lo que aconsejo es, si acceden a través del ordenador, por ejemplo, en el caso de Carrefour, hay una URL que es pass.carrefour.es barra zona cliente, que esa web yo la dejaría agregada a favoritos o a marcadores, para que siempre las personas mayores, que tienen menos conocimientos en informática, pues puedan acceder a través de este vínculo, Gabriel. Y no lo teclen en Google o pinchen un enlace y vayan a otro sitio. Por lo tanto, la formación es importante. Un valiosísimo consejo de nuestro experto y amigo David del Olmo, perito en informática forense, que es uno de los tantos contenidos que vamos a poder disfrutar en la edición de hoy de Distrito Ciber.